¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! ¡Santa Fe! Buen inicio de Gerardo Bedoya como técnico de Independiente Santa Fe con una victoria 1 por 0 al último minuto con gol de John Velásquez. El próximo examen será el domingo a las 6 de la tarde frente a Patriotas. A continuación aquí en Bamo León, todos los testimonios de Independiente Santa Fe tras el 1-0 por Copa Águila. Bueno, gracias a Dios se gana hoy. Yo creo que es un partido justo para nosotros por lo que generamos y por todo lo que mostramos hoy. Hoy gracias a Dios revertimos eso. Sabemos que el domingo tenemos un partido importante en Tunja por Liga y tenemos que empezar a sumar. Gracias a Dios, sí, hoy me sentí súper bien. Apenas estoy volviendo otra vez a las canchas. Tuve por ahí unos partidos amistosos en pretemporada, donde por ahí me costó con Nacional y en Liga de Quito tuve un poco más de minutos y ya cada vez me voy sintiendo más suelto. Entonces, esa es la idea, ir soltando y bueno, esperemos que en dos o tres fechas ya esté en el José Moya que todos conocen. Lo más importante es que ganamos. Eso genera confianza, genera buen ambiente. Entonces, creo que eso es lo más importante y seguir poniéndome en forma, seguir poniéndome a disposición del profe para estar preparado cuando me toque actuar. Es un gran grupo de jugadores que tienen mucha experiencia. Me recibieron muy bien y creo que en el terreno de juego se ve eso, que me he acoplado lo más rápido posible. Pero a medida que haya pasando los partidos, vamos a ir mostrando mejores cosas. Sí, feliz por ese triunfo. Creo que no solo en lo personal, sino grupalmente nos llena de mucha fortaleza mental, físicamente para seguir revirtiendo esta historia. Desde que nos dijeron que nos iba a dirigir, estábamos tranquilos porque sabemos que le gusta un buen juego, le gusta la intensidad. Y creo que tenemos jugadores para el trabajo que él quiere hacer. Entonces, no, feliz sin desmeritar de pronto el trabajo de San Benetti porque siempre quisimos dar lo mejor. No nos acompañaron los resultados, pero bueno, este fútbol y que venga la gloria, ya es hora. Venía preparándome mentalmente para eso, para este momento. Le pedía mucho a ellos que me diera la oportunidad, el momento para poder marcar y qué mejor manera hacerlo de esto, dándole el triunfo al último minuto. Creo que es algo soñado. Sí, una victoria sufrida, ¿no? Pero me voy contento porque los jugadores respondieron. Me voy muy satisfecho porque esto es de ellos. Si ellos no entienden lo que uno quiere y no tienen confianza o credibilidad en lo que uno puede hacer, no hay nada por hacer ahí dentro del terreno de juego. Y ellos creo que asumieron eso. Bueno, Catalina, si yo quiero encontrar toda la información del primer campeón, ¿qué debo hacer? Bueno, debe decir a todas nuestras redes sociales como arrobabamosleonco. Y cuando hablamos de todas, todas las redes sociales, ¿son todas? Todas, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esas que están aquí, aquí a mi izquierda, ahí no se pueden encontrar toda la información de Independiente Santa Fe actualizada y al instante. Porque esto es... Vamos, León. Vamos, León.